Esto es solo el comienzo de lo que verán a través de la pantalla de Gama TV el próximo 25 de noviembre a las 22 horas. La gente no solamente quiere ver un deporte, quieren ver todos los deportes. No podemos olvidarnos de que hay más, hay mucho más que ver. Con un gran espectáculo se llevó a cabo el screening Gama Deportes, un nuevo espacio para todos los juegos, junto a los más grandes y expertos en este ámbito. Tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con la producción, tiene que ver con tratar no solamente el fútbol, que va a tener un espacio importante, sino darle cabida a toda la actividad que tiene la provincia, el país y a nivel internacional. La gente puede observar historias que desconocía y no porque ellos tengan la culpa, sino porque no se las habían llevado tan cercanamente. Desde ahora nada será igual, por eso Gama TV se renovó. Esta es la punta del iceberg de lo que se viene este año 2013, un año cargado de sorpresas, de mucha diversión, de un canal muy cercano, que se convierte cada vez un canal más cercano a la gente. Los televidentes podrán disfrutar de algo distinto a partir de este domingo. Vamos a poder descubrir más sobre el automovilismo, sobre el canotaje, hay motocross, hay ciclismo, que se mueve bastante en la ciudad de Quito, hay atletismo, hay boxeo, hay artes marciales. Una producción diferente, actividad deportiva convertida en cultura para todo el país. Nuevas historias que se contarán a través de Gama TV. Sebastián Menel Cázar, Gama Noticias.